¿Qué efectos va a tener en los centros residenciales las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que declaran nulo de pleno derecho el decreto de autorización y funcionamiento de los centros para atender a las personas mayores en la comunidad? Gracias. Para contestar, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Quiero saludar a LARES, la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario, a Calerte, la Federación Castellano-Leonesa de Atención a la Dependencia, que han querido acompañar a la Junta de Castilla y León y escuchar, además, las opiniones de los grupos sobre un modelo como es el modelo de atención centrado en la persona. Mire, no estamos de acuerdo con el fallo judicial. Yo creo que lo he dicho públicamente, pero desde el absoluto respeto a las decisiones judiciales, pues le puedo anunciar que vamos a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo y, por ello, esta sentencia no es firme, no produce ningún efecto y no lo producirá hasta que no se resuelva el recurso que ya estamos preparando. En todo caso, puedo garantizarle que esta sentencia no va a tener ninguna repercusión negativa sobre el normal funcionamiento de los centros ni en la atención a las personas mayores, que es lo que realmente nos ocupa. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidente. Mire, consejera, esta misma pregunta se la formulamos con idéntica redacción hace dos años y por idéntico motivo. Pues, entonces, nuevamente, el Tribunal Superior de Justicia anula su modelo residencial. Un segundo jaque mate, por segunda vez, viene a tropezar en la misma piedra. No aprende de sus propios errores, consejera. Se empeña en cambiar radicalmente un modelo residencial residencial sola, sin contar con nadie, sin escuchar a los afectados y a los interesados, que no les gusta el sistema que trata de imponer. Nuevamente, tramita un decreto mal, a escondidas, sin transparencia en el procedimiento, sin contar con las entidades locales a las que, por cierto, hoy aquí no ha invitado, ni con las asociaciones y gestores de residencias, ni con los colegios profesionales, que tampoco, por cierto, hoy aquí ha invitado, ni siquiera con los afectados a los que tampoco hoy aquí ha invitado. No contó ni siquiera con los informes preceptivos de las consejerías, o tal vez sí los ocultó, no sabemos, porque, desde luego, en el expediente no aparecen y así se lo dice el juzgado. Falta el informe de cooperación local, falta el informe del Consejo de Servicios Sociales, que ya les vale. Tiene cuatro recursos judiciales de distintos profesionales contra el decreto, acaba de perder dos y, desde luego, los perderá todos. Y recurren porque se empeña en hacer modificaciones radicales, dañinas y perjudiciales para todos, reduciendo los requisitos arquitectónicos y los ratios de personal mínimo de atención directa de las residencias para las personas mayores y personas dependientes. Suprime la obligatoriedad de que tenga el médico, ATS, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y así se entiende que lo llamen unidades de convivencia como en mi casa, pues las personas mayores y las personas dependientes en su casa, desde luego, no disponen de estos profesionales y acuden, precisamente, a una residencia para contar con la atención personalizada y profesional que no tienen en sus domicilios. Y su modelo los quita, los suprime de las residencias. Consejera, su modelo no piensa en los usuarios, solo piensa en garantizar la rentabilidad económica de los centros, reduciendo costes de personal obligatorio de atención directa. Su modelo no garantiza la atención profesional que necesitan las personas mayores. Reconozca de una vez su error y mantenga el modelo del año 2001. Piense en los usuarios y no intente imponer un modelo que es excluyente, injusto y discriminatorio, eso lo hemos dicho más veces, que rompe la equidad del sistema, que perjudica a las personas más débiles y vulnerables, perjudica a quienes menos recursos tienen, y que solo lleva a tener residencias para ricos y residencias para pobres. Nada más, presidenta. Gracias. Gracias. Para la dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, yo no estoy cambiando un modelo sola. Estoy cambiando un modelo y no quiero el inmovilismo, ni ver la Castilla y León en blanco y negro, ni la atención del año 2001. Quiero un modelo actual y lo quiero con las asociaciones y federaciones que representan a los centros residenciales y la atención a las personas mayores que están hoy aquí presentas. Y quiero ese modelo porque garantiza una atención de calidad a las personas mayores y porque demuestra satisfacción en los familiares y además los profesionales que están experimentando el modelo también están satisfechos. Mire, usted está confundida. Le digo porque la sentencia, lo que dice, que no sé si se la ha leído o las sentencias, pero me voy a referir a esta última. Se refiere fundamentalmente a cuestiones formales. No entra en el modelo. Lo que sí que me ha dejado claro hoy su intervención a mí y entiendo que también a Lares y a Calerte, a los representantes, es que el Partido Socialista no cree en el modelo de atención centrado en la persona, ni cree en el modelo en mi casa que estamos impulsando desde Castilla y León. Y esa es una mala noticia para Castilla y León. Sinceramente, es una malísima noticia. Y yo le digo que lo que la sentencia cuestiona es el procedimiento de tramitación. Mire, y le puedo decir, además casos concretos, que usted ha hecho alusión. Lo que no puede ser es que si la ley contempla un plazo de audiencia de diez días y nosotros ponemos diez días de audiencia y cumplimos con las leyes y las normas, no se puede decir que es insuficiente cuando la ley es lo que contempla. Si pondremos quince días, a lo mejor así lo resolveríamos. Mire, usted dice que no hemos contado con las corporaciones locales. Es que no es obligatorio, pero aún así hemos contado con las once entidades locales que son titulares de centros de personas mayores. Hemos contado con ellas, no con todas. ¿Preguntaría usted, sin ser preceptivo, a una entidad local que no tiene centro residencial? Usted le preguntaría. Usted dice que no hemos consultado al Consejo y la sentencia también, es verdad, al Consejo de Servicios Sociales, pero es que no es preceptivo. Dentro de las funciones del Consejo de Servicios Sociales no es preceptivo. Cuando el procedimiento que se exige es mucho más exigente que lo que realmente contempla la normativa, es complicado hacerlo todo de acuerdo. Una cosa, y ya termino. Al Ayuntamiento de Valladolid, donde gobiernan ustedes, dos sentencias les han... ¡Gracias! ¡Gracias!